Bien, y el Banco Central aplicó una fuerte alza de la tasa de interés que llegó hasta el 7%. Queremos saber cómo afecta esto a las personas, al bolsillo, y por eso tomamos contacto con María Luisa Carrión, que nos tiene más detalles. María Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal, Marilu? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es la más alta desde enero de 2009, cuando también superó el 7%, también en comparación al 2008, cuando la crisis subprime estaba en su auge. También llegó al 8%, pero es una cifra que claramente llama la atención y preocupa a las personas. Esta es una información que se dio a conocer ayer, después de la reunión de política monetaria del Consejo del Banco Central, quien aplicó entonces esta medida y subió la tasa de interés de política monetaria en 150 puntos, llegando hasta el 7%. La mayor preocupación que tienen las autoridades, sobre todo el Banco Central, que es la que fija esta política monetaria, tiene que ver con la inflación que se vive en nuestro país, y a eso también apuntaba durante esta mañana la presidenta del Banco Central en su primera exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, dando a conocer el IPOM, pero donde, por supuesto, también habló de estos temas, sobre la política monetaria, sobre la inflación y cómo influye. ¿Qué fue lo que dijo en su exposición? Escuchemos parte de sus declaraciones antes de pasar a ver qué es lo que dicen los expertos y cómo nos puede influir esta alza en los bolsillos. La política monetaria es el instrumento que tiene, es subir la tasa de interés, a la cual le hace préstamos a las instituciones bancarias, préstamos de corto plazo. La política monetaria actúa esencialmente en el corto plazo. Cuando los bancos obtienen un costo mayor para obtener los recursos, a través de los cuales financian el crédito, encarecen el crédito. Y al encarecer el crédito se producen dos fenómenos. Hay un incentivo para que las personas ahorren, consuman menos, porque es más caro consumir, y hay un incentivo para que las personas depositen. Desincentivar entonces el crédito es parte de lo que se puede lograr a través de esta tasa de política monetaria y es precisamente donde más puede influir. Por ejemplo, aquellas personas que están cotizando un crédito hipotecario, si es que no han firmado la promesa donde se establece la tasa, claramente va a haber un carenciamiento del crédito. También en los créditos de consumo, en todo lo que se paga con tarjetas de crédito. También ahí la recomendación es que si no es estrictamente necesario, por ejemplo, pedir un crédito de consumo, usar las tarjetas de crédito no se haga en este momento, porque el nivel de incertidumbre que hay, no solo por la inflación en nuestro país, sino por lo que ocurre a nivel mundial con la guerra en Ucrania, hace entonces que no sea un buen momento para pedir un crédito de consumo, lo mismo para el crédito hipotecario, y es la recomendación que hacen los expertos esencialmente, no endeudarse si no es estrictamente necesario. Por supuesto, las personas lo toman de dulce y a gras, porque claro, entienden que es una política para poder frenar la inflación en nuestro país, pero también lo ven con malos ojos aquellos que estaban cotizando, por ejemplo, un crédito hipotecario o aquellas personas que por necesidad necesitan pedir algún tipo de crédito de consumo. Escuchemos qué dice el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y también algunas personas con las que pudimos conversar durante esta mañana. Este incremento en la tasa se traduce directamente en un incremento en el costo de la deuda. ¿Qué significa eso? Que si uno adquiere un nuevo crédito de consumo o un nuevo crédito hipotecario, por ejemplo, o si usted es una pyme o una empresa que quiere financiar inversión, ese financiamiento va a ser más caro. Algo que es importante es que el incremento en la tasa no afecta los actuales créditos vigentes, porque esos créditos ya están acordados a una tasa y con un valor. Si el crédito está en pesos, usted sabe cuál es el valor de la cuota que va a pagar. Pero si el crédito está en UEFE, por cierto, es que la inflación afecta también el costo de esos créditos. Muy complicado para la gente que tiene un proyecto de comprarse una vivienda, alguna casa, una que están muy caros los departamentos y las casas, y más si sube la tasa de interés, más alto va a ser. Mire, todo lo que sea para controlar la inflación está bien. Yo me recuerdo que esa tasa de interés es pagable, porque mi primer crédito hipotecario yo lo saqué a esa tasa de interés. Y mi segunda vivienda al 3%. Así que es una tasa de interés que el país la puede manejar. Se complica, además, además de lo que estamos pensando en el momento, cambiarnos o comprar una casa, ya conecto prácticamente, se nos cierran las puertas. Se complica cada vez más. Claro, no afecta a los créditos que ya están firmados, que uno está pagando, pero ojo, porque si usted tiene un crédito con una tasa variable, ahí sí también puede verse influido en que se suba, y también por el tema de la inflación, si es que la paga en UEFE, como comúnmente se pueden pagar los hipotecarios, o como se pagan algunos tipos de créditos, también allí, debido a la inflación, van a subir esas cuotas. Claro, de dulce y agrás, decían las personas, que claro, entienden que es para frenar un poco la inflación, pero aquellos que estaban cotizando algún tipo de crédito hipotecario son los que se van a ver más afectados actualmente. Sí, va a tener esas repercusiones, como tú dices ahí, de dulce y agrás. Muchas gracias, que tengas, buenas tardes.